Hoy estamos aquí en la ciudad de Querétaro para hacer un video Vamos a hacer entrevistas a la gente que nos esté Pues que veamos por ahí que anda caminando Y ver que nos platican hoy Aquí con el cachorrísimo yata las aves ¿Cómo están gente bonita? Bien, es, mirá nada más, ahí se ven los que son fiesteros Es una mierda ¿Cuál es o fue tu caricatura favorita Dafne? La de Pucca Ah, mamoncita La fiesta más perrísima que te has puesto Hace poco, hace el sábado No manches, ¿en dónde? Pues una fiesta así chida de entre, pues compas, ¿no? Pura banda, pues gana barufa DJ chida Ah, perro, hasta el pinche DJ estaba ahí ¿Qué tal? ¿Cómo tocó? Viento No mames, güey ¿Cuál es tu garnacha favorita Dafne? Papas fritas Las papas fritas, ya estás ¿Con chilo o sin chile? Ah, con chile Ay, babosa, me asusta ¿De qué estarías trabajando o cuál sería el trabajo de tus sueños? Uy, chalas Pues de lo que estoy estudiando ¿Qué estudias? Tenería en sistema Ah, vas a, quieres ser hacker Órale, cuidado, eh Porque nos vaya a hackear sus fotos ahí En cuerán enseñando el pinche trocito Soy una vergüenza de mi especie ¿Qué hubiera sido tu trabajo de tus sueños? De mis sueños Ser dentista ¿Cuál es tu lugar favorito para ir a comer tacos, compadísimo? No tengo lugar, pero por donde estén sabrosos O sea, una banqueta, lo que sea En eso Pero estén buenas Ya, las buenas Las meseras o los tacos Ah, pues los tacos Ay, qué bruto, pocalicero Ahora, ¿cuál es tu o dónde está tu taquero favorito? Sí, híjole, ese está en Lomas de Casablanca Ya valió madre Este, ahora, ¿el taco al pastor, compadre, con o sin piña? Con piña, con piña ¿Por qué razón? Para que salga dulce, ¿no? Ah, híralo este, güey, sí, está Vaya dato perturbador Eh, cuéntame ¿Una aventura o una experiencia extranormal que te haya pasado, compadre? Ah, se murió un camarada, lo atropeó un camión No, mami Y estaba sentado, este, en una, ¿cómo se llama? En un sillón de así de, eso que le dicen de huevo Ahí Y ya, pues a un lado tenía unos vasos y se, se reventaron a la chingada No, mami Y quedaron así bien hechos añicos No pensaba que esta mierda iba a funcionar Nosotros, señores, esto fue un poquito de Zapucari, un poquito de Querétaro Y yo, el cachorrísimo Les agradezco Que se hayan aventado estos no sé cuántos minutos con nosotros Nos vemos en el próximo video ¿Cuándo será? No lo sé, tú ponlo aquí abajo ¿Cuándo quieres que volvamos a salir a grabar con la gente de Querétaro? Cuídense hijos del Traca Traca ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será?